Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Don Lunati, el canal de los Locos Creativos. Si es la primera vez que vienes por aquí y no me conoces, yo soy Don Lu. Hoy te traigo el vídeo número 4 de la especial decoración de fiesta. Si no te quieres perder ninguno, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Y si te perdiste alguno de los anteriores, no te preocupes, te lo dejo por aquí. Recuerda que todas estas manualidades las puedes adaptar a tu fiesta, como un bautizo, comunión, cumpleaños, etc. Hoy seguimos con la decoración de la mesa de chuches. Te traigo una idea súper fácil y queda así de chula. ¡Empezamos! En el vídeo de hoy aprendemos a hacer estos pompones de nido de abeja para decorar la boda de Fran y Patri. Los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Prepara un folio, un CD y un rotulador. Empieza dibujando el contorno del disco en el centro del folio. Con ayuda de una regla, marcas cada 2 centímetros. Ahora coloca la regla vertical y haz unas líneas que ocupen todo el folio. Te tienen que salir 5. Ahora escribe estos números. 1, 2, 1, 2 y 1. Recorta unos 30 cuadrados de papel de seda del color que más te guste. Tiene que caber perfectamente el CD y sobrar papel por los lados. Coloca el primer cuadrado encima del folio y sujétalo con un poco de cintas de carrocero o wasi tape. Voy a poner pegamento de barra en las líneas del número 1. Es muy importante que utilices este tipo de pegamento porque con otros no te va a salir. Repasaré con mucho cuidado las líneas y es muy importante que ponga bastante pegamento para que no quede ninguna parte sin pegar. Colocaré el segundo papel encima y con el dedo voy a repasar las líneas para asegurarme de que se quede bien pegado. Ahora colocaré pegamento en las líneas del número 2 e iré haciendo lo mismo con los siguientes papeles. El número 1, después el 2, el 1, el 2, así hasta que lleguemos al último. Y es muy importante que te quedes con el número en el que has terminado. Si has llegado hasta aquí déjame un comentario aquí abajo que ponga pompón nido de abeja. No olvides presionar por las líneas con los dedos para que los papeles queden bien pegados. Y una vez que lleguemos al final, en mi caso ha sido el número 1, voy a quitar la cinta del carrocero y la voy a recortar para quedarme solo con los cuadrados de papel. También he recortado en cartulina roja este círculo. Es del mismo tamaño que el CD, lo voy a doblar por la mitad y lo voy a pegar encima de los cuadrados de papel de seda. Lo he hecho en rojo para que lo veas bien en el vídeo, pero la idea es que sea del mismo color que papel de seda. Es súper importante que pegue el círculo como lo estoy haciendo yo. El diámetro tiene que ser perpendicular a la línea del folio amarillo. Si no, no te saldrá bien al final. Una vez pegado lo voy a recortar dejando unos 3 milímetros alrededor. Y ahora hay que cortar el círculo por la mitad. Nos quedarán dos partes. Una de las piezas la voy a colocar con ayuda de la plantilla en esta posición. Y como terminé en el número 1, le voy a poner pegamento a la línea del número 1. Y ahora pegaré encima la otra mitad. Con ayuda de un punzón voy a hacer dos agujeros a los lados del semicírculo. Voy a pasar por cada agujero una aguja con hilo para que no se rompa el nido de abeja al abrirlo. El nudo tiene que quedar un poco holgado. Si quieres un truco, mete un lápio como yo, el mismo punzón y haz el nudo. Tienes que hacer dos nudos, ¿eh? Que no se te olvide. Así quedará perfecto una vez que lo saques. Recorta el hilo que sobra. Y una vez seco lo podemos abrir y ver el resultado. No digas que no mola. Para que quede formado hay que pegar estas dos partes. Voy a usar silicona fría. Y listo. Ya lo tendríamos terminado. Pero como yo voy a formar una especie de globo aerostático, lo voy a decorar con estas cosas. Primero voy a colocarle un corazón de goma eva en la parte superior. Y para imitar la cesta del globo aerostático, he utilizado este capacillo de magdalena. Le voy a poner un poco de silicona caliente y lo pegaré en la parte inferior. Y ya sí que sí. Proyecto ha acabado. Y como mi mesa de chuchas, como te dije, tenía tres colores que eran azul, rojo y blanco, he hecho uno de cada tipo. Pero tú puedes hacer el color que más te guste y más se adapte a tu fiesta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario abajo que ponga ideas para fiestas do Lunatic. Compártelo con todos tus amigos en tus redes sociales. Y si te perdiste alguna de las anteriores entregas, no te preocupes, te las dejo ahora mismo en la pantalla. Nos vemos el jueves que viene a las 6 para seguir con este especial decoración de fiestas. ¡Chao!